Bueno, estos son 38 patrulleros, fundamentalmente municipios del Conurbano y Mar del Plata. Son 35 o 40 por semana hasta completar 400, más los nuevos que se han recientemente adquirido que van a ser entregados en 15 días, que son otros 420 más. Uno de los cabecitos de batalla de la campaña de Sergio Massa es justamente la seguridad, incluso presentó proyectos al respecto. ¿Qué le parecen esos proyectos? Mire, nosotros hemos dicho claramente, hay una mirada del Frente Renovador como oposición de la seguridad y otra, una acción de gobierno que es del gobernador Scioli, permanente y cotidiana, y esos proyectos, lo hemos dicho, están prácticamente idénticos a los proyectos que viene llevando adelante el gobernador con la descentralización. 239 fiscalías descentralizadas, la descentralización de la casación, el juicio por jurado, la policía judicial, la autonomía de la defensa, la creación de tres departamentos judiciales nuevos, como Rodríguez Moreno, Merlo y Avellaneda Lanús. O sea que son proyectos que están en la misma sintonía de lo que el gobernador Scioli día a día está realizando en lo que es justicia y seguridad. Pero a veces notamos que por más esfuerzo que hagamos desde el Ejecutivo, tanto nacional, provincial en este caso, y desde los intendentes, si la justicia no explica estrictamente las leyes que existen, notamos que es una lucha desigual contra la delincuencia. La legislatura, desde que asumimos, nos ha acompañado con más de 50 leyes que reforman la justicia, que la hacen más rápida, más estricta, y específicamente con una ley de reforma del Código Procesal Penal, con dos leyes de escarcelación, con una ley de armas, de pacificación, que intentan casualmente que aquellos que delinquen en hechos violentos terminen en la cárcel. Y nosotros les pedimos, así como hacemos un esfuerzo desde el Ejecutivo Provincial, los legisladores votándonos las leyes de todos los partidos, los intendentes comprometiéndose día a día, que también se comprometan los fiscales y los jueces en explicar estrictamente las leyes vigentes. Pérez, reitero la pregunta que le hacía recién al Ministro Casal respecto a los proyectos de seguridad de Sergio Massa, además teniendo en cuenta lo que dijo el Gobernador, de que Sergio Massa administra un distrito donde el 40% son countries y barrios cerrados. ¿Qué opina? Estamos hablando, puso en claro la dimensión de lo que significa gobernar una provincia que es grande como Italia, que tiene 16 millones de habitantes, con zonas muy complejas como la del Conurbano, con un municipio que tiene características mucho más chicas, 2.000 veces más chicas y que el 50% de su territorio y gran parte de la población vive en barrios cerrados. Pero de todos modos, como yo decía recién, nuestra lucha no es contra las demás fuerzas políticas, por más que pongamos en su justo término que representa a cada uno. Nuestra lucha es contra los que conspiran contra la tranquilidad y la seguridad de los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Nosotros hacemos nuestro esfuerzo con recursos humanos, poniéndole 10 horas de trabajo por día. Nosotros trabajamos hasta ahora, altas horas de la noche con el Ministro Casal, empezamos a la mañana también con el Gobernador y el Ministro, en este caso específico, viendo lo que hace falta en cada uno de los municipios de la provincia para estar adelante en la lucha contra la delincuencia. Y pedimos que todos los poderes del Estado provincial estén a la altura de esta lucha y a eso lo convocamos. Lo demás es parte de la campaña y cuando hablamos de un tema tan serio como es la seguridad y cuando lo que tenemos responsabilidad como el Gobernador, como el Ministro, como yo, como Jefe de Gabinete, estamos encarando esta lucha, lo demás pasa a un plano secundario, no menos importante, pero secundario y para hablarlo en otro momento. Acá vamos a hablar de todo el esfuerzo que vamos a poner con nuestros policías, con nuestros ministros, con nuestros recursos, con nuestros legisladores, con los intendentes, para que los 16 millones de habitantes de la provincia puedan vivir cada día más tranquilos.